Hola amiguitos, estamos aquí una vez más en Spanish For You, amigo, con una historia, el gato, gatón. Pongan mucha atención. Empezamos con el diccionario. Gato, gato. Gapas, gapas. Gaita, gaita. Gorila, gorila. Galleta, galleta. Continuamos aquí abajo. Gallo, gallo. Gorra, gorra. Ganso, ganso. Vamos a ver. Gallina, gallina. Golondrina, golondrina. Guantes, guantes. Canguro, canguro. Gotas, gotas. Garbanzos, garbanzos. Golosinas, golosinas. Empezamos con la historia. El gato, gatón, se pone unas gafas de sol y se mira al espejo. ¡Qué guapo estoy! Dice. Después, coge su gaita y sale de casa. ¿A dónde vas, gatón? Le pregunta el ratón Gus. ¡Qué guapo que está el gatito. El gato, gatón. Voy a un concurso de música. Responde el gato, gatón. Pues he oído que el gorila Goyo estará en el jurado y es muy exigente. Dice el ratón Gus, mientras roe una galleta. Bueno, amiguitos, esta historia continuará. Adiós.